El estadio centenario hierve y no es para menos. Uruguay le gana 2 a 1 a Chile y consigue clasificarse a un mundial después de 12 años de ausencia. Los botijas y los mayores se ilusionan, y falta poco para que se desate la fiesta por la avenida 18 de julio. Pero todo puede cambiar, porque el equipo visitante dispone de un tiro libre peligrosísimo al borde del área. Mientras el temor sobrevuela, la escena tiene una rareza que solo notará el espectador muy atento. La barrera la integra en unos 5 uruguayos que esperan el remate demoledor de uno de los mejores pateadores de pelota parada del mundo en ese momento, Jorge Aravena, que cuenta con el elocuente apodo del mortero. Es el mismo que en el partido de Santiago metió un tiro libre desde un ángulo imposible para que Chile ganara 2 a 0. Ahora quiere repetir, quiere arruinar la alegría charrúa y llevar a la roja al mundial. Pero al costado del muro celeste, hay un jugador uruguayo en una posición extraña. No tapa la línea imaginaria desde la pelota hacia el arco. No busca evitar el toque corto que obviamente no habrá. No se prepara para salir de contraataque. ¿Qué hace Venancio Ramos? Se prepara para hacer todavía más grande su lugar en la historia, con un limón en la mano. Aquel domingo 7 de abril de hace 35 años no había mañana. Chile llegó al centenario con 5 puntos, y Uruguay tenía 4. Cualquier resultado que no fuera la victoria de los locales, clasificaba a los trasandinos, que venían de jugar con muy escaso suceso en España 82, donde perdieron sus 3 partidos. En el primer tiempo, Batista sacó a relucir esa monumental pegada que tanto disfrutarían los hinchas de Deportivo Español en los 80, y le clavó un tiro libre en el ángulo a Rojas. Pero poco después empató de penal a Aravena. Luego de una falta a Francesco Voli, Venancio volvió a poner a Uruguay en ventaja en el segundo tiempo, y con ese 2 a 1 en el centenario festejaba, hasta que llegó ese tiro libre que parecía presagiar la desgracia. Aravena ajusta la mira. Está dispuesto a sacar uno de esos remates furiosos y medidos que tantas veces terminan en la red, y mientras toma carrera, también ajusta la mira a Venancio. Cuando el chileno ya está lanzado hacia el final, el chicharra tira con la potencia justa al limón para que impacte contra la pelota y la desvíe. Antes de que tuviera tiempo de alegrarse por su éxito, ve como Aravena impacta con potencia animal pero fuera de distancia a la pelota, que sale derecho por arriba del alambrado. La vivada acaba de consumarse. Uruguay volverá a los mundiales. El 2 a 1 le permitió a Uruguay clasificarse finalmente a un mundial después de haber faltado por primera vez en la historia en dos ocasiones consecutivas, excepción hechas de sus deserciones en el 1934 y 1938. ¡A tomar la leche, Chile!